A las afueras de las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, habitantes de Santa Catarina, Ticuá, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, se manifestaron de forma pacífica y con pancartas en mano, exigieron a los consejeros del órgano electoral hagan la entrega de la constancia de mayoría que le permitirá al presidente electo de la población, Casimiro Nicolás Ortiz, tomar posesión de forma oficial el próximo 1 de enero, de acuerdo a cómo se estipula desde hace varios años en los acuerdos internos de usos y costumbres. En entrevista, el oriundo de Santa Catarina, Ticuá, Alberto Velasco Velasco, en nombre de los 850 habitantes, indicó que las autoridades electorales del YEPCO, desde antes del 30 de marzo del 2013, cuando hicieron su primera asamblea comunitaria para elegir al nuevo cabildo, se deslindó de realizar algún asesoramiento sobre los procedimientos a seguir en elecciones del sistema normativo interno, por lo que ahora piden se les respete y conforme a lo acordado, se les haga válido la selección de autoridades municipales. Además, señaló a la ciudadana Hortensia Hernández Vázquez, como principal incitadora del orden, al ser nativa de la comunidad, pero oponerse al voto común. Hay una sola persona que está impugnando, en lo cual no pueden tener la constancia de mayoría, por lo que nosotros exigimos que se respete la voluntad de la mayoría. ¿Cuándo y a quién eligieron ustedes? El nombramiento precisamente fue el 30 de marzo del 2013 y la ratificación fue el 26 de mayo y a la vez presentación que la autoridad municipal presentó al nuevo cabildo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.